Y si mañana yo no pudiera volverte a ver, tú por el caso que te olvidarás de mi querer, yo me hundiría eternamente, sin más ni más. Y si mañana, y si mañana tú, por un absurdo, te vas de mí, yo perdería el mundo entero, no sólo a ti. Y si mañana, 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 Yo perdería el mundo entero, no solo a ti.